Nos conectamos con los mundos espirituales y decimos Shalom. Espero que tengan un día lleno de bendiciones. Saludamos a todos nuestros suscriptores. Damos la bienvenida a nuestros nuevos suscriptores en el canal de YouTube. Y a quienes están ya de tiempo, les agradecemos por su sintonía. Y vamos a comenzar en esta semana con la parasha Eshlaj Lejá. Quiero anunciarles que si ustedes quieren ver los primeros 10 de esta porción. Pueden encontrarlos en la lista de videos de nuestro canal. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 11. Así que los primeros 10 capítulos los pueden encontrar ustedes. Tenemos 3 videos del año pasado. En donde ustedes pueden escuchar, leer, escanear. También los primeros 10 capítulos de esta porción Eshlaj Lejá. Para esta semana tenemos el nombre de Dios Mabá. El número 14 de los 72 nombres de Dios. Y vamos a ver qué energía nos trae este nombre. Este nombre de Dios nos libera de las cadenas amorosas del pasado. Que nos mantienen prisioneros y de la opresión. También de las dependencias mentales y de las falsas expectativas. Nos ayuda a escuchar y a prestar atención a nuestro instinto, a nuestro instinto, a lo natural en nosotros. Este nombre es otro de los que se repite en los 72 nombres de Dios. Pero no canaliza la misma energía, puesto que está actuando en diferentes sefirot. De este nombre de Dios viene la energía de Nexaj de Jokmá. Canaliza la energía de la sabiduría expresándose a través de las emociones. Enseña el camino del amor auténtico. Trae la victoria sobre las emociones que nos oprimen. La liberación de los sufrimientos afectivos pasados y presentes. Donde encontramos este nombre de Dios escondido es en el Salmo 9, verso 10, que dice Y será Adonai Hashem, ciudadela para el oprimido, ciudadela en tiempos de angustia. El ángel emisario de esta energía es el ángel Mebael, que significa Dios conservador. Domina sobre la justicia, la verdad y la libertad. Libera a los oprimidos y protege al inocente. Así que amigos, vamos a darles las gracias a nuestros suscriptores por estar con nosotros en nuestro canal. Damos la bienvenida a los nuevos que están inscribiéndose durante esta semana. Espero que tengan una semana llena de luz, de bendiciones, de abundancia, de prosperidad. Muchas gracias por sus saludos. Gracias por las bendiciones que nos envían a todos ustedes. Gracias por sus comentarios, les agradecemos y les deseamos las bendiciones de Hashem para su vida. Espero que podamos seguir aprendiendo más acerca de los secretos de los mundos espirituales, del sojar, de la cábala y de las herramientas que nos da el Creador para nuestra transformación en esta vida, en este universo. Repetimos, si ustedes quieren ver los primeros 10 capítulos de esta porción, pueden encontrarlo en nuestra lista de videos de esta porción Eshlag Lejá. Ahí tenemos los primeros 10 capítulos de la porción Eshlag Lejá. Vamos a continuar con el capítulo 11 que dice Un hombre en el mundo es similar a Arriba. Los cabalistas nos dicen que el mundo fue creado solamente para el bien de los hijos de Israel, para que ellos pudieran estudiar la Torá, ya que Serampín y Malhut están unidos por medio de esta. Comparan el cuerpo de un hombre junto con su corazón y cerebro con el cuerpo del mundo. Y ahora te ruego que tu poder se engrandezca. De Midbar 14.17 Rabí Abba, Rabí Aja y Rabí Yosí dicen Exaltados son los hijos de Israel sobre todas las naciones en el mundo, pues el Santísimo Bendito sea Él los favoreció, los llamó por su nombre y fue glorificado en ellos. El mundo solamente fue creado para el bien de Israel, para que pudieran estudiar la Torá, ya que uno es unido con uno, significando Serampín y Malhut. Los hijos de Israel, abajo en este mundo, son su existencia, ya que a través de sus buenas acciones, elevaron Mayín Nupim, que significa aguas femeninas, para su unión. Ellos mantienen a todas las naciones, significando que existen debido al amor de Israel. ¿Cuándo es esto? Cuando hacen la voluntad de su Señor. Ven y ve. Cuando el Santísimo Bendito sea Él creó al hombre en el mundo, lo preparó en la semejanza de arriba, le dio fuerza y poder en la mitad de su cuerpo, donde yace el corazón, que es la fuerza del cuerpo entero. De ahí, el cuerpo entero es sostenido y el corazón es adherido y fortalecido. En la elevada área arriba, que es el cerebro, en la cabeza que descansa arriba, y uno está conectado al otro. En un diseño similar, el Santísimo Bendito sea Él, ha preparado el mundo, lo hizo un cuerpo y ensambló los órganos del cuerpo alrededor del corazón. El corazón en el centro de todo el cuerpo y todos los órganos toman su nutrimiento de ese corazón que provee la fuerza a todos ellos. Todo es dependiente de éste y ese corazón está conectado y unido al alto cerebro que descansa arriba, como explicamos antes. Capítulo 12 Este mundo es similar a aquellos arriba. Esta sección dice cómo los patios del Templo de Israel están dentro del monte del templo que está dentro de Yerushalayim, que está dentro del asentamiento de todas las 70 naciones que están dentro del mar oceánico, que Dios creó para rodear a todo el planeta habitable. La descripción se profundiza en los tesoros del templo y el área del altar y el vestíbulo de la entrada frontal y el templo y el santo de santos y finalmente el arca misma. Aquí está el corazón de la tierra y el mundo. De aquí, todos los órganos del cuerpo del mundo obtienen su nutrición. El corazón y el cerebro se unen. Todo es paralelo a la estructura arriba en el mundo de Atsilu. Los órganos del cuerpo reciben del corazón y el corazón recibe del cerebro. Enseguida, el sojar explica la carroza de Malhut en sus tres aspectos. Rabhi ya concluye diciendo que con la misma medida que una persona mide será medido desde arriba. Ven y ve. Cuando el santísimo bendito sea él creó al mundo, instaló el océano que rodea a todo el mundo habitable y el asentamiento de todas las setenta naciones rodeando a Yerushalayim. Yerushalayim está situada en el centro de toda esta área asentada y rodea el monte del templo. El monte del templo rodea todos los patios del templo de Israel y estos patios rodean los tesoros del templo para los sacrificios congregacionales queriendo decir asiento de la corte elevada del Sanedrín. Hemos aprendido que no había privilegios para sentarse en estos patios del templo con excepción de los reyes de la casa de David. A pesar de todos estos, ellos rodeaban los tesoros del templo donde el asiento del Sanedrín permanece. Y él cuenta aquí siete aspectos. uno más importante que el anterior en paralelo con las siete sefirot. Los tesoros del templo para los sacrificios congregacionales rodean el altar y el altar rodea el vestíbulo de la entrada frontal. Ese vestíbulo rodea al santuario y el santuario rodea al santo de santos donde se encuentran la shejina y la cubierta del arca y los querubines y el arca. Aquí está el corazón de la tierra y del mundo. Desde aquí, todas las áreas establecidas que son los órganos de este cuerpo significando del mundo obtienen su alimentación. Este corazón que es la shejina obtiene su alimento del cerebro en la cabeza que es malhut de atzilut y se unen uno con el otro. Esto es lo que está escrito en el santuario Hashem que con tus manos preparaste. Shemot 15 17 Es similar a este elevado en el mundo de atzilut y el corazón está en el secreto del rey celestial que es Serampin. El cerebro arriba está en el secreto del cerebro el precioso y oculto significando el cerebro el cerebro oculto de Arijampin del cual Serampin el secreto del corazón recibe a través de Abba e Ima. El mar superior que es malhut de atzilut corresponde a eso también contiene los mismos tres aspectos mencionados en su carroza que son el aspecto de los órganos del cuerpo el corazón en su centro del cual los órganos del cuerpo reciben y el cerebro en la cabeza del cual el corazón recibe hay un mar arriba del mar de este del mar de este mundo queriendo decir tal como hay un mar en este mundo así hay arriba en atzilut un mar que es malhut también hay un mar del mar hay adicionalmente un mar aún superior arriba del mar elevado que es malhut ya que vinae es también llamada mar ahora el sojar explica la carroza de malhut en sus tres aspectos cada aspecto incluyendo varios aspectos y él dice ven y ve el río dinur o sea el río de fuego rodea varios campamentos de ángeles frente a este emergen setenta aspectos de ángeles inscritos con siete antorchas que son las siete de la llama de geburá donde cada uno está comprendido de diez que guardan a la shejina ellos rodean a aquellos que sirven en el interior de ellos y rodean a las cuatro carrozas que son el secreto de los cuatro ángeles mijael gabriel uriel rafael donde cada uno está comprendido de tres que llevan a malhut y hasta aquí está el aspecto del cuerpo y el aspecto exterior de malhut ellos rodean esta ciudad santa que se reclina sobre ellos que es malhut de atzilud que es el secreto del corazón en ellos excepto que también ella se divide en varios aspectos como él continúa diciendo ahora él explica que malhut misma está dividida en varios aspectos y sólo la parte más recóndita esto es el corazón recibe del cerebro el cual es serampín dice hemos aprendido que aquí en malhut hay patios del templo dentro de los patios del templo no hay asientos en esas salas excepto para los reyes de la casa de david que residen y se sientan allí queriendo decir que los reyes de la casa de david están adheridos a este la sala elevada del sanedrín está ubicada en las cámaras del tesoro y el tribunal arriba de ellos que sirve a ese lugar queriendo decir que están sirviendo a malhut exclusivamente y nada de ellos es llevado más abajo para los grados inferiores el juicio es llevado de allí al santo más alto queriendo decir que los juicios allí dentro que fluyen abajo sobre las cabezas de los perversos solamente son concebibles para el más santo y el significado en el significado secreto de lo que está escrito y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres yeshayá 66 24 hasta que llega al área considerada el santo de santos que es el interior más recóndito de malhut esto es yesod de su grandeza en la que todo existe el corazón yace allí esto es el que es nutrido del cerebro superior el cual es serampín y se unen uno con otro él regresa a los asuntos mencionados y los define minuciosamente es similar arriba en atzilud y este es el secreto y este es el corazón y este el corazón coincide con el significado secreto del rey celestial que es serampín y el cerebro con el secreto del cerebro precioso oculto de arejampín del cual serampín recibe a través de haba e ima consecuentemente todo es nutrido del cerebro superior de arejampín que está oculto de todo cuando es puesta atención en estos asuntos es aparente que todas las cosas están conectadas una a la otra ven y ve cuando el atika oculto que es el cerebro oculto de arejampín brilla en el cerebro que es haba entonces el cerebro ilumina al corazón que es serampín en el camino placentero de hashem esto es a través de binah llamada la amabilidad de hashem hemos explicado que esto es tu fuerza significando que la fuerza fluye de atika kadisha quien es el más oculto se engrandezca significa que crecerá y aumentará en lo alto y fluirá y correrá hacia abajo de acuerdo de acuerdo con lo que has hablado es como fue explicado que él es sufrido tanto para el justo como para el perverso diciendo significando que las generaciones posteriores deben tomar lecciones de esto por siempre y significando que deben mencionar esto en los tiempos de problemas y decir esto en tiempos de abundancia decir que esto es Hashem es sufrido y ya hemos definido estas cosas Rabí Yisad dijo ¿por qué está faltando verdad aquí? significando que y abundante en amor y verdad Shemot 34 6 no es mencionado así aquí como es mencionado en las trece medidas en la porción de Kitizá Rabí Hilla dijo los observadores causan que esto fuera eliminado de ahí Hashem y verdad ya que continuaron con el engaño y con la misma medida que un hombre mide él es medido desde arriba así mismo las otras medidas eran faltantes de modo que Moshe no pudo mencionarlas ya que encontramos aquí sólo nueve medidas de compasión y no trece esto fue ocasionado por los observadores perdonó conforme perdonó conforme a tu palabra Bemitbar 1420 significa realmente tu palabra esto ya fue comentado por los compañeros y lo hemos aprendido bien hacemos una pausa para que en el siguiente video podamos leer el capítulo 13 es un capítulo algo extenso así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy les deseamos luz bendiciones que estén bien y no olviden seguir conectándonos con los mundos espirituales saludos a todos bendiciones gracias por estar con nosotros shalom